¡Amy! ¿Dónde están mis superzapatos? ¿Qué? ¿Dónde están mis superzapatos? Ah, ¿no está por ahí? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Quieres saber? ¡Las necesito! ¡Ah, ah! ¡Sinocurarte para hacerte el héroe! ¡Esto se lo haces durante dos meses! ¡El público está en riesgo! ¡Mi velada está en riesgo! ¡Ya dime dónde están mis zapatos, mujer! ¡Te estoy hablando de una gran hazaña! ¿Gran hazaña? ¡Yo soy tu fobia! ¡Soy tu más gran hazaña!